¿Qué es el municipio de Tame? Que él desde hace mucho tiempo, desde que tomó las riendas del municipio de Tame, viene solicitándole al gobierno nacional este cese al fuego bilateral de estas dos agrupaciones. Alcalde, buenos días, gracias por aceptar la invitación. ¿Y cómo analiza usted como alcalde del municipio de Tame la solicitud que ha hecho la disidencia de la FARC de un cese al fuego con el ELN? Sí, buenos días a toda la audiencia. Pues hemos trabajado bastante como alcalde, le he hecho frente a la situación, hemos estado ahí en Tame y haciendo los llamados a través de su misma intervención que me hiciera en días pasados, donde hicimos el llamado al presidente de la República, también lo oficiamos, para que él, con su alto comisionado para la paz, le hiciera el llamado a los dos grupos que están en conflicto en el departamento de Arauca, para que haya esa paz, que haya ese acuerdo bilateral entre estos dos grupos. Y hoy pues ya celebramos que al menos ya uno de los grupos al margen de la ley ha manifestado esa intención de paz. Eso es por el de tantas cosas pésimas que han sucedido en tema de guerra. Es algo ya alentador ver que hay una voluntad por parte de uno de los dos grupos. Entonces, hemos estado ahí, en Tame ha afrontado esta situación, en Tame hay presencia de los dos grupos que están en conflicto, y como alcalde hemos estado, como digo, atendiendo toda esta situación. Hicimos un llamado al presidente, hicimos un consejo, dos veces consejo de seguridad, con altos mandos militares, con el comandante de la octava división, con el jefe de la hectárea Quirón, en la octava división de la, perdón, de la brigada 18, y todo lo que tiene que ver con la Policía Nacional, Organismo de Inteligencia, Fiscalía, han estado en Tame atendiendo la situación. Ante este llamado que hemos hecho, para que Tame haya paz, haya tranquilidad, haya confianza de la organización que debe llegar a Tame. Que la gente siga trabajando, siga produciendo, y siga siendo uno de los mejores municipios de esta zona del país. Ante eso, pues, manifiesto esa complacencia, que al menos ya hay unos inicios de esa paz. Ojalá el otro grupo, el grupo LLN, también acoja ese llamado, y puedan sentarse a una negociación, puesto que es más fácil para ellos hacer un acuerdo de paz y de tranquilidad, y de que llegue a seguir la guerra, porque la guerra trae desplazamiento, nos trae desolación, nos trae, económicamente se decae el municipio de Tame, el departamento, la guerra no trae nada bueno, hay deserción escolar, hay muchas cosas difíciles, por lo tanto, es más fácil que los jefes de estos dos grupos, quienes orientan a estos dos grupos, hagan un acuerdo. Entonces, esas son buenas noticias, entre tantas cosas que hemos tenido en el municipio de Tame. Alcalde, ahora la expectativa es, ¿qué respuesta da el ELN? Sí, como le digo, nosotros como municipio, como gente, como tamaño, estamos unidos, debemos unirnos más, para que haya esa tranquilidad, para que las condiciones las pongamos nosotros. Si nosotros exigimos que haya esa negociación, que haya esa paz, de seguro que se va a lograr. Ya como alcalde, como autoridad, ya hace días, desde que empezó esta guerra, hemos venido insistiendo y haciéndole frente. Y hemos inscrito, le hemos oficiado al gobierno nacional, al acto comisionado, a las autoridades, a los organismos internacionales, que pongan los ojos sobre Tame, y sobre todo esta situación tan difícil para familias que han sufrido y que siguen sufriendo la guerra, que no es fácil para muchos de ellos, que se pongan en un momentico en la situación de los Tameños, de la gente que ha venido siendo afectada, y la que también mira que puede más adelante estar afectada. Entonces, esta es una situación de enfrentar, de ponerle reparo, de hacer el llamado a todos los que tengan que ver con esta situación, para ayudar a la paz, pues eso es lo que estamos haciendo y lo hemos hecho. Ahora, pues, esperamos que de parte del ELN haya esa voluntad y se pueda llegar a una negociación y que sigamos en el normal desarrollo de las actividades en cada uno de los municipios, especialmente en el municipio de Tameños. Alcalde, ustedes hicieron la semana pasada ya un Consejo Municipal de Paz. Estuvo un delegado del Alto Comisionado de Paz allí. ¿Qué les dice él? ¿Ustedes le dieron a conocer todas las inquietudes, todo lo que está sucediendo en el municipio de Tame? Sí, él venía ya direccionado por el Alto Comisionado. Él es el delegado, Luis Eduardo Celis. Venía aquí y me pidió una entrevista. Tuvimos una reunión privada donde él manifestaba la inquietud que le habíamos hecho llegar al Alto Comisionado y le ratifiqué que era voluntad de los Tameños del pueblo que quiere seguir trabajando, que quiere seguir produciendo, que quiere esa paz total, que se ha anunciado, que haya ese ejercicio por parte del Alto Comisionado haciendo un llamado en las mesas de negociación que tienen con estos grupos para que muestren esa voluntad de paz y que haya negociación entre ellos y que haya paz entre ellos para que nos dejen tranquilos a los Tameños. Le hice llegar el mensaje al Alto Comisionado con una grabación que me pidió el delegado del Alto Comisionado y se la enviamos y él la recibió, después nos manifestó el recibido de este llamado que le seguimos haciendo. Y en el Consejo Municipal de Paz estuvo también los organismos internacionales desde la OEA y todos los demás que hacen parte del Consejo de Paz y estuvo también el personero que ha sido también tocado como una de las personas que ha sido nombrada por uno de los grupos almarés de la ley y también estuvo el gobierno departamental con su delegado para la paz, el doctor Treana que también hizo un llamado también, entre todos los consejeros pusieron la queja al delegado del Alto Comisionado para que hoy ojalá ya que hay una muestra por parte de uno de los grupos ojalá se concrete que podamos tener esa paz en Tame porque se lo dije al Alto Comisionado si hay un cese al fuego entre el gobierno nacional y los grupos al margen de la ley en Tame no se ha sentido el cese al fuego porque hay un conflicto entre estos dos grupos entonces ese fue el llamado el clamor que le hicimos los tameños en cabeza de Miguel su alcalde que le está hablando para que llegara este mensaje y para que haya acciones alrededor de tener la paz y la tranquilidad en Tame Acá le también preocupa que hemos podido conocer por parte del presidente de la Junta que todas las actividades comunales fueron suspendidas por este conflicto Claro, ante las amenazas ante el grupo de las personas que dirigen la parte social, comunal pues más de uno siente temor y en ese momento él decidió suspender actividades es respetable su posición y como alcalde pues mi posición es seguir y nosotros seguimos frenteando la situación y estar en Tame en estos momentos difíciles es estar y considerar también la situación de esa persona que se sienten amenazada no sé si le haya llegado alguna amenaza directa pero cuando habla uno de estos señores habla de los líderes sociales y comunales entonces ahí se sienten involucrados todas las personas que lideran eso entonces esa es una de las acciones que no deben darse en el municipio de Tame estar amenazando a la gente y a líderes comunales y sociales no es bueno porque nosotros si seguimos pensando en que puede haber una paz y una tranquilidad alcalde como es el día de hoy como amanece Tame en el sentido de sus habitantes en el campo que información ha recibido usted están realizando sus labores diarias o no por temor a este conflicto no es un municipio que ha sufrido muchas situaciones un municipio de casi 400 años donde ha habido situaciones difíciles y seguimos adelante y como alcalde he estado al frente en el municipio hemos estado frente a la situación y dándole ánimo a la gente y es que diciéndole que todos unidos podemos sacar adelante seguir sacando adelante el municipio por lo tanto la economía sigue normal se ha bajado un poco la situación o la situación del repúblico la parte económica hay gente que tiene temor que tiene temores miedo que tiene mucha incertidumbre pero el llamado es a seguir y ya con estos mensajes y estos llamados que le estamos haciendo al gobierno nacional para que haga esos ejercicios con los grupos armarios de la ley y que haya voluntad por parte de los dos grupos seguro que vamos a conseguir que haya paz y haya tranquilidad y podamos seguir en esa confianza de inversión de convivir de vivir de disfrutar de las bondades que tiene Tami Alcalde muchas gracias por aceptar la invitación a esta hora de la mañana aquí en el informativo La Lupa 6 AM y ojalá se dé muy pronto este comunicado por parte del ELN si aceptan o no aceptan sentarse con las disidencias de la FARC y llegar a un acuerdo de un cese al fuego bilateral si decirle que mientras sigamos trabajando mientras tengamos confianza en que va a haber paz seguro que nos va a ir bien no vamos a abandonar esta esperanza y esta confianza y esas acciones que estamos haciendo ante todos los organismos y todo el gobierno nacional departamental ante la fuerza pública ante todos para lograr esa paz entonces esperamos que la gente sienta esa confianza y sientan que estamos trabajando por lograr la paz en el municipio de Tame muchas gracias bueno ahí estaba el alcalde del municipio de Tame Miguel Bastos hablando sobre el comunicado que envió las disidencias de la FARC aquí en Arauca donde le solicitan al ELN llegar a un acuerdo sentarse en una mesa con organizaciones internacionales con el fin de llegar a un acuerdo de un cese al fuego bilateral entre estos dos grupos al margen de la ley ya tenemos conocimiento del pronunciamiento del alcalde de Arauca Juan Alfredo Cuenza acabamos de tener comunicación con el alcalde del municipio de Tame y celebra él que ya un grupo al margen de la ley tomó la iniciativa y que ojalá se espera la respuesta muy pronta por parte del ELN para llegar a un acuerdo de la ley